Hola, ¿cómo están todos? En el día de hoy les voy a enseñar a preparar el pollo lo más simple posible para después hacerlo en la freidora de aire. Aquí tenemos seriyaki, sal, garlic, ajo, albahaca, vacío y anillo. Entonces agarran la sal, un ejemplo, y entonces polvorean de sal, ¿ven? Polvorean de sal, si quieren ya directo lo hacen en el ciclo que tengo aquí. Agarran así si quieren y ya todo lo ponen aquí, si quieren ya directo. Agarran y le echan la sal, la sal como quieran. La van echando aquí, ¿ven? Tienen todo aquí, perfecto, ¿verdad? Entonces agarran un pañito, se limpian las manos y le echan el seriyaki, unas gotitas de seriyaki. Le echan la albahaca, le echan el ajo y le echan la cebolla. Con le echan todo esto, ya ustedes pueden enchargar el ciclo. Y van a hacer el ciclo. Y esto queda allí bien concentrado. Allí para más tarde, dentro de 1 o 2 horas, pues ponerlo en la olla. Pues ya, pues ya vamos a poner el pollo adobado en la olla de aire, en el air fryer. Entonces le enciendes, buscas el pollo. Y ahí está el pollo. Entonces ya, pues abre el agableto. Y va poniendo todo. El pollo. Ya uno lo pone sin el líquido, en el espacio de una vida. Ya lo ponemos así, caben los 4. Lo ponemos en la olla. Y ya lo encendemos. Y esperamos. Bueno, ahora ya pasó el tiempo. Y se apagó la olla. Entonces ya, como lo ven, ya están fritos por un lado. Entonces lo que vamos a hacer es virarlos. Para que se frían por el otro lado. Entonces lo vuelven a poner. En la parte del pollo. ¿Ve? Y ya lo encendemos. Ahora esperar. De nuevo. 20 minuticos más. Y ya. Está el pollo. Mire cómo queda. Cómo queda el pollo. Saboroso. Nuestro pollo. Bien. Completo. Maravilloso. Así que aquí ya saben. Cómo queda nuestro pollo. En la olla. I-Fried. Bueno. Hasta nuestro próximo programa.